Señores, vengo a que ustedes analicen esto que yo les voy a decir. Entre la gente del PCC, los militares, toda la gente que tenga de una manera u otra que se codea con la dictadura y defienda la dictadura. ¿Cuántos ustedes creen que son del gobierno? Vamos a ponerle un millón, dos millones, ¿no? Bueno, estas personas, estas personas tienen familia, tienen familiares. Yo te pregunto a ti, si tú tienes un papá policía, un papá militar, tú verdaderamente, tú no sientes vergüenza de tu papá. Porque yo lo sentiría, yo lo sentiría que mi papá en estos momentos fuera policía. Y yo nada más, mi cabeza, tener en la cabeza mía, así que mi papá en cualquier momento puede salir a las calles a darle golpe a un cubano que está protestando porque lleva tres días sin luz. Porque lleva tres días echándose a perder la comida de su niño. Tú no sentirías repugnancia por tu papá, por tu familiar. De verdad que no, tú lo verías normal. No, porque es mi papá y como es mi papá, yo lo apoyo en todo. Usted es un sinvergüenza también. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que si tú tienes un papá, tienes un primo, tienes un hermano, cualquier familiar tuyo que sea parte del sistema represivo de la dictadura, que lo llames y que le pidas, por favor, que se ponga de parte del pueblo. Porque ellos están pasando hambre y lo único que están haciendo es ser cómplice de una dictadura que está avasallando a un pueblo. Llámalo, háblale y que se ponga la mano en el corazón. Y si puede, demuéstrale tu desprecio, demuéstrale tu asco.